¿Qué es el Príncipe Harry? En su mensaje, los patrocinadores fundadores destacaron lo difícil que ha sido el último año para muchas personas y organizaciones como Senteve, ya que la pandemia de la COVID-19 exacerbeó con acento agudo situaciones difíciles ya existentes y creó nuevos retos a los que enfrentarse. El duque de Sussex y el príncipe Seiso escribieron en el último informe anual de su organización benéfica, la realidad es que las desigualdades existentes se han profundizado o exacerbado durante los últimos dos años. Esto ha creado un efecto combinado ya que las pandemias de COVID-19 y VIH están intrínsecamente entrelazadas de muchas maneras. Continuaron enumerando algunos de los nuevos desafíos creados por la crisis de COVID. Punto. La organización benéfica se ha convertido con éxito en un punto de referencia en el país para niños y adolescentes que luchan con su estado serológico. Senteve tiene como objetivo apoyar la salud mental y el bienestar de los jóvenes y brindarles las herramientas para llevar una vida. Senteve tiene como objetivo apoyar la salud mental y el bienestar de los jóvenes. Senteve tiene como objetivo apoyar la salud mental y el bienestar de los jóvenes. … 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